Y sabes, nos va a recibir todas sus llamadas y nos va a hacer llegar a nosotros. Bueno, vamos rápidamente a más información. Con operativos de mochilas y actividades extracurriculares buscan prevenir cualquier ataque o indicio de acciones ilícitas por parte de estudiantes suscritos a la matrícula del CECITE de Baja California. En los planteles que CECITE ubican todo el estado, constantemente se realizan operativos mochila. Esto con el afán de detectar cualquier comportamiento que pueda llevar riesgos de que algún alumno pudiera cometer ilícitos. Afortunadamente no. En los operativos mochiles regularmente lo que detectan son que plumones, ocasionalmente, aisladamente, por ahí se ha encontrado a lo mejor muchachos que entran, pues sí con algún... porque inclusive hasta los transportadores y esos, pues ya ves que ahora son hasta de plástico y eso. Y se pretende que tengan todo ese tipo de equipamiento dentro del plantel, los útiles escolares y demás, para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Lo anterior con relación a los recientes hechos lamentables, donde el pasado 14 de febrero, un joven de una escuela de Florida, Estados Unidos, abrió fuego en contra de sus excompañeros, dejando decenas de muertos en el lugar. Por ello se previenen este tipo de situaciones con programas en los que se mantenga ocupada la matrícula, por lo que señaló, al menos en los últimos años, no se han detectado anomalías. Precisamente tenemos un área, que es el área de seguridad escolar y deportes, está alineada una con la otra, porque pretendemos que todas las actividades paracurriculares vayan encaminadas precisamente a eso. Tenemos naturalmente que medidas de seguridad internas, tenemos mucha relación con las autoridades también de seguridad pública municipal, seguridad pública estatal, ¿sí? E inclusive, en coordinación con procuraduría, pláticas de formación para los muchachos, se llevan constantemente los operativos mochilas al interior de los planteles, ¿sí? Pero como te digo, lo importante es mantener ocupados a los muchachos, que estén fuera de todo contacto, de malas compañías al exterior, por eso mantenemos actividades en contraturnos, para que los muchachos ya se que realicen actividades deportivas o culturales. En contacto informan Cristian Ibarra y Maite López, Canal de las Noticias.